¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Dame la pelota! 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 ¡Dale, dale! Toma el exoto, ataca... Ataca... ¡Gracias! ¡Atácalo más! ¡Atácalo más! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está viejo! Bueno, ¿firma? ¡Ahí está viejo! ¿Cómo ves? ¿Cómo? ¿Cómo para aumentar el... ¿Qué? ¿El zoom? ¿El zoom? ¿Acá? No tengo idea Con la de encendido, eh... Tiene como una ruedita, va en el rodillo ¡Ah, es verdad! ¡Mira acá! ¡Tiempo, chau! ¡Mirá! ¿Está bien? ¡Fue un burro viejo! ¡Listo, sí! Camaro le posiciona a la hora, boludo ¡Mirá! ¡Ahí está alejado! ¡Ahí está alejado! ¡Ahí está alejado! ¡Abre tú! ¡Tiene un botón rojo que dice éster! ¡Esto! ¡Puedo ser nero! ¡Puedo ser nero! Este partido 0-0 El primero 3-1 ¿Va a haber otro? No sé Este 3-1 perdieron Después ganaron 2-0 esto Esto ganaron 3-0 Y después empataron 0-0 Así irían como 6-3 Un punto 6-3 Mira, con esto Con esto Si lo mueves para la derecha Sí, sí, hace zoom Pero para ver Dejame que prenda ya Hay que prenda No, salí ¡Salí! ¡Bien Alex! ¡Con el derecho! Jodio Window Cubralo Cúpro despacio ¡Mujeruno! ¡Dividir, Ramiro! ¡Rami! ¡Vengan, Ramiro! ¡Vengan! ¡Vengan, Joaquín! ¿A dónde les voy a hacer los cambios? ¡Vengan! ¡Vengan, ¡Vengan! La línea, Bautista, Javi. ¡Ven a Bautista! ¡Ven a Bautista! ¡Ven a Bautista! ¡Con el Salvi! ¡Felipe! ¡Vamos! ¡Abajo Salvi! ¡Ven a Bautista! 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 Gracias. ¡Vamos, Aleks! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín! Ignacio, vamos acá. ¡Bien, Red, señores! ¡Bravo! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!